Llega el fin de semana y en 8 Media te informamos de los estrenos en cartelera. Bajo el guión del director, comediante y actor Adam Murray, la película El Vicepresidente te hará sentir atrapado como un pez en un anzuelo. Hay muchas maneras en etiquetar y señalar a Dick Cheney, pero solo tú tendrás el criterio de responder por qué el político no se disculpa de las decisiones tomadas como vicepresidente de los Estados Unidos por el simple hecho de mantener a salvo a las familias estadounidenses. La favorita, la nueva sirvienta del trono, Abigail, planea su regreso a la familia aristocrática y a su llegada a la realeza destacará una rivalidad entre el resto de los alegados de Lady Sarah para convertirse en la favorita de la reina. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Con esta entrega DreamWorks continúa con la historia de amistad entre Hippo y Chimuelo En este capítulo, los compañeros deberán superar los obstáculos que se pondrán a prueba de los lazos de su relación con la aparición de una compañera para Chimuelo y el destino de Hippo. Un filósofo en la arena Tras su jubilación, el filósofo francés Francis Wolfe, aficionado de los toros, emprende un viaje con dos cineastras mexicanos en el cual reflexionarán sobre el mundo de la tauromaquía y la relación con la naturaleza y la muerte. Alice, presencias malévolas En este filme encontrará la historia de cuatro jóvenes quienes emprenden un viaje a la casa de su profesor en donde descubrirán un escalofriante pasado. Espero te hayan gustado estos estrenos de cartelera y no olvides asistir a tu cine más cercano.